Ya hice el check-in y ahí están los bordes en paz. Ah, ya, supongo que está todo bien. Sí, gracias, Macarena. Nunca lo olvidaremos. Por favor, solo espero que lo traigan sano y salvo. ¡Ay, debe ser el taxi! ¡Venme, te voy extrañando! ¡No te compares! ¡Calma, calma! ¡No te rijo! ¡No te rijo! ¡Hermano! ¡Familia! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Sí. Su familiar ha intentado ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. ¿Ilegalmente? No, no sabía. ¡Don Chut! Joel, ¿cómo haces esas cosas? ¿Cómo es eso de deportar? Con las maletas. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Este es Joel y sus cosas, ¿no? Si el tombo gringo quiere llevarnos, corremos. Pero jefe, pase, por favor. Su pariente no podrá ingresar, al menos por los próximos 10 años, a suelo americano. ¡Pasa rápido, pasa rápido, ¿no? Oye, pero lo importante es que estás bien, hermano. Sí, 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 eso es lo importante. Segovia, más bien, muchas gracias por jalarme, ¿eh? No, hermano, gracias a ti. ¡Eh! El chifón. ¡Ah, mi vieja! Sí, viejita, ¿tendrás por ahí una tajada de chifón para invitar a Segovia? ¡Ah! ¡Mmm! Esto está buenísimo, señora Charo. Muchas gracias, señor Segovia. ¡Mmm! Joel me ha hablado mucho de su familia. Y sobre todo de su amiga la maca. ¡Ah, ah, mira! ¡Por traer sal y salvo a mi sobrín! ¡Ah! ¡Sí, lo entiendo, hermano! ¡Muchas grandes! Gracias. La mejor chile es peruana, ¿eh? Y yo le traigo aquí un poquito de mi chaufita para que guste el sabor nacional y aquí una buena tajada de chifón. ¡Ah, all right! ¡Yeah! Muy bueno, um... Yo tengo que ir, man. Les agradezco, muchas gracias. Tengo que seguir deportando ilegales. ¡Ah, ah! Así se va a llamar a mi nueva canción. Así se va a llamar a mi nueva canción. ¡Ah, ah! Let's go, let's go! ¡Sí, llevo, llevo! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! Chifón, chifón! Chifón, chifón, chifón! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! Bye, bye, bye! ¡Bye, bye! Bye, bye! Nice to meet you! See you, see you, see you. Bye, bye! Bye, bye. Bye, bye. No, chifón, chifón. Ay, 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 metí su aperonera. Yo lo aperoné a gringo ahí en el camino. Estábamos conversando. ¿Qué fue? ¿Cómo que qué fue? Tu mamá casi cruza la frontera para ir a buscarte. ¿Por qué lo hiciste, hijo? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque es una responsable a este chico. Por eso lo hizo. ¡Claro! Tú no cruzaste la frontera porque querías buscar un mejor futuro. ¡No! Lo hiciste por celos. ¿Por inseguro? ¡Por burro! Sí. Oye, oye, ¿qué fue? Oye, oye, no se aleran que está acá. No lo puedo. Oye, ¿qué tienen? Oye, pero... Aguanta. ¿Y qué es el coquete en la casa? Soy como soy, pero tengo mi estilo. Y para bailar, lo bailo redoblado. Oye, Joel no parece un hombre de 30 años. Se comporta como si estuviera a la edad de junior. Ya, no reniegues. Ya regresó. Ay, tenés la cólera. Lo importante es que no pasó nada. Tienes razón. ¡Ah, qué bonito, qué hermoso, ¿no? O sea, tú aprovechas que mi mamá está preocupada por mí para venir a consolarla. ¿Según tú? No, no. ¡Te me hagas la caca, roña! Escúchame, hijo. Por favor, Joel. Me entiende. ¿Qué? Hijo, por favor. ¡Ayuda! ¡Este hombre tenga miedo! ¡Ayuda! Hijo, no has entendido nada. Ya te voy a escoger las cosas. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Agárrenlo bien, agárrenlo bien, agárrenlo bien mientras le contamos cómo fue. ¿Verdad? Ya, ya. Sí, sí. ¿Verdad? Tranquila. Tranquila. Pero tiene... ¡Claro, maldito! Si el desgraciado quiere a tu placa hasta le descompró los pasajes, ¿eh? ¿Con qué fin? ¡Ay, ay, ay! Y ahí está mi señorita enamorada, ¿verdad? Tampoco se queda atrás. En estos momentos debe estar revisando Perú llena de preocupación, ¿verdad? Así es cuando uno es ganador, ¿verdad? ¡Hala, mi reina! ¿En qué estabas pensando, recontra... ¿Para cómo se te ocurre hacer eso? ¿Para qué fue? ¿Por esa boquita come? ¿Y ya estamos tranquilitas? No vuelvas a hacer una cosa así, por favor, Joel. Prométemelo. Sí, mi amor, te lo prometo. ¿Ya? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? No sabes. Mañana voy a ver a mi mamá por fin. Después de 10 años nos vamos a reencontrar. ¡Ah, caray! ¡Qué chévere! Sí, y dice que me tiene una sorpresa. ¡Oh, me alegro por ti, mi amor! ¡Ay, imagínate cómo me siento yo! Estoy muy emocionada. Sí, sí, mi amor. ¿Sabes qué? No hay nada mejor que la familia. Yo justo hoy lo he vuelto a comprobar. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por allá? ¿Cómo va la gira? ¿Cómo van los chicos? Este... El Franklin... ¡Patty! ¡Vamos a la piscina! ¿Qué fue eso? Mi amor, es que aquí en el hotel hay una piscina y voy a estar ahí compartiendo un ratito con los chicos. Después te cuento cómo me fue, ¿ya? Te amo. Te mando un besito. ¿Al... No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. No lo puedo permitir. No, no, no. Me voy a los United. ¿Mistaba? ¿Los United? Sí. ¿Dónde está Amistaba? Acábanme de importar. ¿Cómo vas a ir? Eso no va a volver a pasar porque ya conozco el camino. Yo tengo experiencia. ¿Dónde está Amistaba? Amistaba. ¡Patty! ¡Patty! ¿Qué? ¿Está en Estados Unidos? ¿Por qué te ocurre? ¡Patty! ¡Patty! ¡Ahorita lo van a inyectar! ¡Patty! ¡Patty! ¿Qué me dices tranquila? Te van a inyectar. ¡Tú tranquilo! Tranquila, tiene que salir de ayuno. Estoy preocupada por mi hijo. Nunca lo había visto así. ¿Qué le pasó a Joel, mam? Eh... Joel... A ver, el jovelito está medio... Con estrés postraumático. Eso. Está loco. Porque los niños ya no son los de antes, ¿ah? Víjito, ¿cómo sigues? Víjita. Ahí viene, bien, felizmente. Estoy ya un poco más tranquilo, más relajado. Relajado, dice. Ya nos contaron del papelón que hiciste anoche. Sobrino, yo no creo que la patty te quiera sacar la vuelta. Claro, hermano. ¿Cómo vas a hacer si tú eres un partidazo? Tienes razón, hermano. Tienes toda la razón. No lo quise decir yo, ¿ah? Tú lo has dicho. Sí, es verdad. Es muy la verdad. Sí, sí, sí. Además, yo siempre he sido una persona segura de lo que tiene. ¡Ah! ¡Faltaba más! ¡Faltaba más! ¡El mejor de todos! Tengo muchas cualidades, también. ¡Uh! ¡Estoy increíble! Oye, pero ya no debemos contar eso, bro. Son demasiadas, ¿sí o no? Son demasiadas. ¡Ah! Bueno, gracias, familia, de verdad, por hacerme ver quién soy en realidad yo. A partir de ahora no voy a desconfiar de mí ni de la pata. Ah, sí. Y para celebrar, mi compadre y yo queremos darles unos obsequios. Tampare. Y para bailar, lo bailó de don gato. ¡Redondo! 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 ¿Qué pasa ahí? ¡Yupi! ¡Un carrito! ¡Sí! ¿Qué pasa? Huele a caca. ¡Ay, pero... ¡No, no, no! ¡Nada que ver! A ver, Richard Juno, no seas malagradecido. Claro, bueno. Esta linda camisa es para Don Gil. Claro, cuando regrese de Charhuanca. Sí, sí. Esta gorrita para Joel. Aquí era un apuñalado. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? Muy indigente, muy indigente. ¿Ah, ahí está? Está la raca. Claro. Esta espátula es para la Charo. Sí. No se me molesta. Este zapatito de la suerte es para Jim. Sí. Cuélgalo en tu mototaxi y vas a ver cómo te lleven clientes. ¿Cuelgante es como miércoles? Está chévere. Sí, sí, sí. Este caprecito para mi hermana. Ah, Tere. ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, pero esto huele a poto de loco! No, no, es el barniz. Sí, sí, sí. Y por último, pero no menos importante, para la enfermera de la casa. ¡Eso! ¿Jeringas? Para que sigas practicando. Pero, ¿y su empaque? No están usadas, ¿no? No, 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 no. Están nuevecitas. Sí. ¡Eso! 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 ¡Eso!